Integración entendida de una manera bidireccional, en dos sentidos. Y una integración que posibilite la participación activa de todos y cada uno de los grupos y personas que residen en ella. Desde el Secretariado de Migraciones, que es de donde venimos trabajando en estos momentos a todo el tema de migraciones, hay mucha gente, un gran equipo, muy amplio, trabajando en algo que hoy está en primera plana en los medios. A fecha de hoy, de esta mañana, han llegado 7.300 migrantes a las costas de Cádiz.